bienvenidos chicos y chicas a mi canal por aquí les habla angel del canal en jay war en el white perfumes y hace ya algún tiempo que estaba retirado de los vídeos por razones personales pero vamos a volver de nuevo volvemos aquí de nuevo ahora a traer este hablar sobre este mundo que nos interesa tanto que nos gusta tanto como el mundo de la perfumería y hoy les traigo una triología que es una maravilla es realmente en una triología que a mí en lo particular me encanta y es de la atafa y les estoy hablando de estas tres preciosas maravillas que son las anna bellet anna bellet de la atafa que son verdaderamente una maravilla y vamos a comenzar con ésta que es la anna bellet roach miren aquí la cajita que es que chula la cajita toda bien bonita esto es un estuche que trae la caja y es de cartón aquí viene la botellita con el logo de la atafa por acá por este lado trae el nombre de roach con este logo de la tapa también la tapa ahí vemos la tapa es plástica no es pesada pero si van a comprarla no se vayan a confiar nunca en cogerla por la tapa porque la tapa no no sella bien no sella bien y lo que me interesa es el líquido que vamos ahora a estrellarlo miren que que spray más bueno tiene y como su nombre lo dice anna bellet roach esto no es más que un clon de baccarat rouge 540 o sea es uno de los primeros clones que tuvo baccarat rouge y les puedo garantizar que es una maravilla esto todo el mundo sabe que es unisex esto fue creado y lanzado en el 2016 fue uno de los primeros que se lanzó cuando la tapa comenzaba a en su como decir casi comenzaban en su en sus cosas para ello hacer de esta perfumería y hacerse tan famosos a nivel mundial dice que en las notas de salida de salida tenemos la pera nazi la naranja enana y la bergamota en las notas de corazón tenemos el caramelo del geranio y en las notas bases tenemos el ambergris el almizcle y el musgo de roble es una inspiración yo no diría que una inspiración yo diría que es una copia fiel de baccarat rouge es una maravilla la recomiendo ciento por ciento esto ahora mismo en una página que se llama announce store están apareciendo a 24 dólares si mal no recuerdo no se van a arrepentir si la quieren si la quieren mirenla bien no se van a arrepentir nunca de haberla adquirido porque verdaderamente esto es unisex lo mismo es para hombres que para mujeres tiene una duración especial como siempre lo hacen la los perfumes de la tafa entre ocho a diez horas proyección estamos sobre las tres horas proyección a un metro alrededor tuyo es una maravilla es con tiene una excelente proyección una excelente duración y hace un trabajo especial no es para no es para el verano quizás en las noches de verano se puede usar pero no es para el día de verano si para otoño invierno y primavera es maravillosa queda especial y la recomiendo ciento por ciento ciento por ciento la recomiendo vamos a continuar con esta trilogía y ahora vamos a traer la anna billet la tapa de la tafa esta es leder este es leder se llama si leder ahí está el nombre bien claro y por supuesto que si es leder tiene que oler a tiene la misma caja con la misma que ven la tapa no las tapas no son no son fiables pero bueno aquí tiene lo mismo el logo de la tafa la tapa como con los de este igual que en los clubs de nuit tiene lo los logos y aquí tiene el nombre de leder esto es una super maravilla realmente no sé decirle a qué qué es lo que está tomando con esta con esta leder pero si puedo decirle algo esto tiene un encanto primordial un encanto lindísimo sabroso es algo es una experiencia olfativa maravillosa se lanzó en el 2017 como ya les dije y les vuelvo a repetir no sé a quién clonan ni a quién se parece pero realmente es una maravilla dice que en las notas de salida tenemos las vallas de enebro el cardamomo la pimienta la pimienta rosa y la frambuesa en las notas de corazón está el iri y el jengibre de la rosa en las notas base está el cuero la almizcle blanco y el ámbar esto es una fragancia madura una fragancia seria es una fragancia súper elegante versátil atractiva es más masculina que femenina en la página siempre te va a decir que es unisex pero es más masculina que femenina es esto es una experiencia tan bella que es como usted tomar el cuero y meterlo dentro de de cuando una chapeadora chapea ese olor a hierba verde junto con el cuero eso es lo que usted está oliendo aquí es algo es es algo agreste agrestre es maravillosa es vaya no tiene no tiene no tiene prangor alguno en la duración estamos sobre las 89 horas en la proyección las primeras dos horas va a estar proyectando un metro alrededor suyo es otra maravilla de la tafa es otra de estas invenciones que esta gente hacen que siempre me deja maravillado con esta con todas estas fragancias que ellos están clonando inventando y haciendo y perdón la recomiendo ciento por ciento ahora vamos a terminar con esta trilogía y aquí está la anna billet pero esta es la white esta es la white este es sólo se llama la white esto no tiene más es anna billet nada más aquí vemos la tapa blanca con todos los mismos logos aquí dice anna billet nada más y como mismo la tapa son tapitas tapitas falsas de plástico pero no importa para el precio que tienen esto es una maravilla y ahora les voy a hablar acerca de guau esto es uno de los primeros clones que se hicieron sobre herva pura está está tiene en las notas de salida bergamota y naranja en las notas de corazón tienen la vainilla y la pera y en las notas base tienen la mezcla y el ámbar es una inspiración de herva pura de sherhoff maravillosa no no es tan no es tan potente como la de alhar amén la gol de la gol de gol edición pero si es una maravilla esto es esta es más sutil es más suave más sutiles más baja que que la gol edición es un poco más amable y en el fondo cuando ya ella comienza a secar se siente el olor a malvadiscos riquísimo tiene una vainilla acentuada maravillosa y yo la recomiendo totalmente esto es adictiva es elegante sexy cuando usted trae esta fragancia puesta yo le garantizo que usted va a estar en todo el tiempo buscando este olor porque este olor es maravilloso este olor es adictivo totalmente como como decirles en duración estamos en lo mismo estamos sobre las ocho o diez horas en la proyección esta es un poco más más suave proyecta sobre la primera segunda hora alrededor tuyo a medio metro después se hace una burbuja alrededor tuyo pero es una maravilla yo la recomiendo 100% además por el precio que tiene no hay nada en el mercado que se parezca a ellas no hay nada 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 que se parezca a ninguna de las tres miren ahí están las tres por el precio que tienen ahora mismo en el mercado de 24 dólares que usted puede buscarlo en announce store puntocom ahí van a encontrar a las tres por sólo 24 dólares es una ganga es una ganga no sé si 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 este no sé si esta firma venderá para países de latinoamérica pero yo la recomiendo totalmente ya éstas pasaron el boom de ellas estas son fragancias que ya pasaron el boom de ellas ya no no son no están en el en el top y por eso se la recomiendo porque ahora pueden estar experimenta teniendo estas experiencias olfativas con menos con menos poder con menos poder adquisitivo y tener una mejor prestación de perfumería les dejo en el día de hoy sin decirle antes que se recuerden que oler bien no es una opción es una obligación de todo hombre y de toda mujer si les gustó el vídeo denle like y suscríbanse para que no le falten los vídeos y podamos estar haciendo una comunidad más grande y podamos estar interactuando acerca de de todo esto de nuestra perfumería y hablando de esto que nos gusta tanto que es la perfumería que dios me los bendiga que dios les guarde y nos vemos en la próxima